Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos con nosotros, los niños de la persona, como los compañeros de los dos grupos que nos visitan y también lo compartimos con nosotros esta tarde de Ciencias Clóricas. El tiempo pasa y estamos ya a la cuarta dispuesta de nuestro programa y es así. Este año tenemos que agradecer la presencia de dos grupos de Ciencias Clóricas que desde hoy son nuestras amigas. Esta tarde hemos compartido juegos y ahora compartiremos literarios. Queremos darles las gracias de todo corazón por estar hoy aquí a la Ciencias Clóricas de Montroto y a los coros y gatos de San Caena del Río López. Un fuerte aplauso para ellos. Tenemos que dar las gracias a mucha gente que hace posible este festival folclórica infantil, al Ayuntamiento de San Vicente por su apoyo, a nuestros padres por animarnos en esta ficción, por traernos y recogernos de los ensayos y por tantas otras cosas. También a nuestros compañeros adultos de la VESA, por su ayuda y organizándolo todo y por supuesto a nuestros monitores, quienes han trabajado con nosotros durante todo el curso en el que hemos tenido un montón de situaciones. También queremos pedir una pequeña colaboración para poder seguir dedicando a nuestra afición tan apasionante como es nuestro folclor. Para financiar, nos hemos montado una pequeña barra con unos precios muy populares. Os invitamos a visitarnos. Un pequeño gesto como tomarse una lata de refresco o una cerveza bien fresquita resulta de una gran ayuda para la sustentación económica del grupo. Por tanto, para la celebración de actividades como este. También hemos organizado un sorteo, nada más y nada menos que un ramón y un estuche de vino pueden ser vuestros por solo 50 centros. Venderemos aquí las últimas papeletas y durante el festival realizaremos el sorteo. Muchas gracias por vuestra colaboración. Queremos finalizar esta presentación agradeciendo la visita de nuestro grupo compañero. Aquí les vamos a entregar un pequeño sale. Para ello necesitamos que dos miembros de cada grupo suban a recibirlo. Gracias. 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 Gracias.